La lucha de normalistas en Chiapas por subsistir los desalojos, menos dinero y menos lugares. Son jóvenes de escasos recursos que vienen de zonas rurales e indígenas. Este año la Secretaría de Educación aceptó solo a 6 de los 32 aspirantes a la normal rural Mactumatzá, es decir, menos del 20% de quienes tienen como única oportunidad poder estudiar en ese centro educativo donde tienen techo, comida y alimentación. El presupuesto para sus escuelas o normales va disminuyendo paulatinamente, sin contar que en Chiapas 7 de cada 10 son pobres. La lucha incansable es por presupuesto, por matrículas, por permanencia y por la sobrevivencia de la escuela. Lo traducen en bloqueos de carreteras, entre otros delitos. Pero también deben entender que no son las formas afectando a terceros o sangrando más la economía desgastada, reteniendo vehículos de empresas particulares como una medida de chantaje hacia el gobierno. Ya no estamos en aquellos tiempos de la ley del más fuerte, porque están en la línea delgada entre estudiantes o personas que trasgraden la ley, es decir, vándalos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!